El Señor esté con usted, lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con usted, lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con usted, lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con usted, lectura del Santo Evangelio. Si un día te encuentro y te miro, y te miro, y te miro. Y a las tres. Y dice a las tres. ¡Ay, te regalo! Que por mucho que tú me digas, no hay ninguna satisfacción. ¡Ay, te regalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!